It's the David Triggs Show, gozo for the whole family. Hola, aquí estamos presentándole en esa linda noche, ya son casi las nueve de la noche. Aquí, Pacific, aquí en la área de Los Ángeles, California, Long Beach, California, en los programas y las clases que yo doy, que le ofrezco para que usted tenga gozo en su vida. Tal vez usted ha visto ya por mucho tiempo mis programas, mis servicios, pero usted tal vez no los ha visto nunca en una gráfica. Aquí al lado tengo mi gráfica que quiero enseñarle para que usted vea los programas que yo tengo, todas las cosas que yo ofrezco aquí por medio del servicio de la Internet. También tengo servicios individuales y también tengo servicios por medio de videos. Primero quiero explicarle que yo tengo, déjeme ver aquí, tengo cinco servicios. Primero es para los jóvenes, así que si usted es un joven o tal vez su hija o su hijo es un joven, digamos de los 16 a los 28, 29, ese joven que le dicen el Millennial o tal vez la generación Z o los Postmillennials, son unos de los jóvenes que a mí más me encantan. Son muchachos que tienen una gran capacidad, tienen sueños grandísimos, pero tal vez tienen problemas en áreas de salud mental, tal vez puede ser en comunicación, o puede ser que si usted es un joven, tal vez usted quiere entender más acerca de cómo salir adelante en el área de sus relaciones con su novio, el noviazgo o en su carrera, cómo poder decidir qué carrera tomar. Como yo tengo, pues mi esposa y yo, gracias a Dios, tenemos tres Millennial, tres Postmillennials, pues hemos aprendido mucho y también me encanta mucho trabajar con el joven y eso es el primer, la primera clase que yo doy por medio de video y también tengo programas individuales y también en vivo. Segundo, consejería para parejas, matrimonios, madres solteras, para mujeres casadas, tal vez solo ellas quieren venir o no, el esposo tal vez no quiere ir a ver a alguien. Yo no soy consejero, no soy terapista, pero sí soy un hombre de que primero mi esposa y yo tenemos ya casi 25 años de casado, 23 desde agosto y en unas cuantas semanas. Tenemos a tres, como dije, lindos teenagers que gracias a Dios hemos podido ayudarles a triunfar en sus vidas espirituales y como pareja hemos aprendido mucho, hemos ido a consejería, hemos leído muchos libros, somos personas que nos gusta aprender a hablar, nuestra comunicación es muy buena, la parte sexual, la parte de finanzas, todas esas partes que en realidad son las mejores, o sea, las básicas de un matrimonio, son cosas que mi esposa y yo hemos hablado, hemos ido a aprender más, hemos leído libros, hemos ido a entrenamientos y yo pues les ayudo a usted como madre soltera, como tal vez ama de casa, cómo mejorar su comunicación. Puede ser que haya problemas en la parte de finanzas, en la parte económica, muchas veces en la comunicación o tal vez el amor se ha perdido. Me encantaría ayudarle en esa área de la consejería para parejas. La tercera área es para emprendedores, para personas como usted y yo que nos gusta aprender cómo sacar nuestros talentos aquí en el internet o tal vez en vivo y poder empezar un negocio. Mucha gente, aunque sea de la iglesia o no, que tenga un trabajo, pero pues todos queremos usar nuestros talentos para ayudar a la gente, pero tal vez no sabemos cómo empezar un negocio. Muchas veces mucha gente que le ayuda a tanta gente lo hacen pues por ofrendas o por un... No por suficiente, o sea, mucha gente no gana porque pues dan todo gratis. Yo he aprendido cómo usar las redes, la parte tecnológica. Si usted tal vez quiere grabar videos, quiere grabar su propio programa, yo tengo aquí mi estudio aquí al lado que usted puede rentarlo. Usted puede aquí venir a mi estudio y por cada hora pues los precios son muy buenos. Usted puede usar mi estudio. Yo le puedo enseñar a usted cómo hablar, cómo comunicarse bien en la área de la comunicación. Yo también tengo mucho entrenamiento en esa área. Pues por los 25 años siempre estar en las iglesias hablando, predicando, entrenando, cantando. Esa área es muy importante para todos los creativos. Si usted quiere ser un empresario, un emprendedor, puede que tal vez usted sea un líder espiritual que quiera aprender cómo usar sus talentos aquí en el internet. Y no solamente gratis, 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 sino cómo hacer un negocio de esto para que usted pueda pagar la escuela de sus hijos, poder ayudarle a su familia, poder usted comprarse una casa de sus sueños, poder salir adelante a triunfar, como dice el gran piolín. Cuarta es la área de salud mental. Es algo muy importante que yo pues también igual tengo mucha experiencia en esta área. Es algo que a mí me encanta mucho ayudar a la gente en la ansiedad, en la depresión, en el miedo, en la parte de los bloques mentales, trauma en la niñez, trauma en la juventud, cosas así de depresión. Yo trabajo con muchos jóvenes y adultos que tienen bloques, ¿no? Y yo he pasado por eso. Yo por eso yo ahora enseño. En esta área sí yo he entrenado, he tomado entrenamientos. No soy psiquiatra, no soy psicólogo, pero sí he tomado entrenamientos para gente, por decir, pues normal, o sea que no somos doctores ni psiquiatras, pero sí he pasado y he tomado entrenamiento para yo ayudarle en esta área. Tal vez yo no soy su consejero, pero pues algo que trabaje al lado de su consejero, como un coach en la área de salud mental, de la depresión. Y más que todo hacerlo sin juicio. Mucha gente en las iglesias pues te dice, ora, 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 el diablo, el diablo, el diablo, es cierto, es bueno, es importante. Pero a mí me gusta hablar también no solamente de la oración, pero también de las partes psicológicas, de aprender el trauma, cuáles son las cosas que te hacen sentirte ansioso. ¿Qué hacer cuando te sentís ansioso? Tal vez en la parte de la adicción a la pornografía o al alcohol o al tomar. Yo no soy consejero en esas áreas, pero muchas veces todas esas cosas van conectadas. Tal vez su hijo, su joven, está en la casa, ahí no trabaja, tiene problemas con la adicción, no se viste bien, no trabaja o tal vez va a trabajar, pero no puede mantener su trabajo. Yo puedo ayudarle a usted o a su hijo o a su hija en el área de salud mental. Los precios son muy buenos. Y también la última es la área general. Mucha persona me dice, David, pues yo no tengo necesidad en esas áreas, pero sí me gustaría tal vez que me ayudes a cómo sentirme más positiva en mi carrera. O puede que sea en mi área física o en mi área de cómo comer mejor. Yo también tengo mucha experiencia personal y he estudiado y he leído mucho en la área de alimentación, de proteínas, de carbohidratos. No soy un nutricista estudiado en esa área, pero sí he aprendido por 20 años de propia experiencia cómo hacer ejercicios que son importantes. Ya cuando estamos poniéndonos ya en los 30, en los 40, en los 50, hay que cambiar, ajustar. No soy experto ya para la gente ya mayor, pero sí, gente de mi edad o más joven, pues sí, yo puedo ayudarle a darles ejercicios, también consejos nutritivos. Pero puede ser consejo en cualquier área, puede ser en su carrera, en la parte de tal vez de su trabajo, en la parte como educación, en la parte como líder en la iglesia. No tiene usted que ser pastor, pero tal vez usted quiere avanzar en la iglesia. Quiere tal vez ser eventualmente el director de algo, el pastor de algo. Usted no sabe cómo avanzar. A veces en las iglesias o en la área latina solo nos dan una clase por aquí, un curso por allá, uno por aquí, y no podemos pagar para un seminario. No podemos ir a un lugar y pagar $10,000 por un programa así bueno y completo. Yo he pasado por todo eso. Yo sé lo que es no tener, pero yo, gracias a Dios, he podido ir a seminarios, he podido estudiar en las escuelas de las mejores, y me encanta aprender, me encanta ayudar, y ahora tengo ese programa que creo que le puede ayudar a usted en una manera muy grande, sea cualquiera de los programas que usted ve aquí en la pantalla, o tal vez, a ver dónde está aquí, por allá, ahí está. Y también puede llamarme al teléfono que está ahí abajo, el teléfono gratis. Usted puede llamarme, dejarme un mensaje. Me dice, me gustaría inscribirme para tu programa. ¿Cómo lo hago? Podemos pagar por medio de tarjeta, por medio de routing number de su cheque, puede ser por Venmo, por PayPal, por como usted quiera, puede ser también por Apple Pay, su teléfono. Usted puede simplemente ir a la página que está ahí, davidtrick.com coaching, y podemos entonces inscribirlo. Tengo varios programas, unos que son solamente un mes. Lo que yo sugiero, porque estos temas son temas de que uno quiere tomar seriamente, y tomar el tiempo para aprender, me gustaría entonces darle ese consejo a usted. Hola Dulce, sí, gracias. Me gustaría ayudarle, usted se apunta ahí en ese programa, y podemos hacerlo cada mes. Cada, podemos, lo que yo le recomiendo a mucha gente, es por todo un año. Porque esto de la consejería, o de la ayuda así, personal, toma tiempo, y que los precios son muy buenos. Así que si usted se apunta por un mes, ahí es el precio. Pero si usted se apunta por todo un año, le sale a mitad de precio. Usted paga, por ejemplo, todo el total por todo el año, es mucho mejor mitad de precio. Si usted tiene que, pero usted tiene que hacerlo antes de este domingo. Hoy es 13 de febrero. Si usted lo hace antes del 15 de febrero, o sea, en dos días, antes del domingo, usted entonces va a recibir este especial que tengo yo de verano. Solamente lo voy a hacer por esos dos días. Si usted se apunta por 12 mesas de un solo, o sea, 25 dólares por 12, que es baratísimo. Usted va a recibir todo el año por mitad de precio, que es un precio increíble, que solamente se lo doy aquí en esta noche, porque quiero ayudarle a mucha gente de que necesita. Ahora, si usted no está en el área, usted puede tomar siempre este programa de membresía. Y ya tengo videos específicos para matrimonios, para jóvenes, para emprendedores, para salud mental, general coaching, en la parte de los medios técnicos, lo que sea. Ahí tengo en mi página. Usted váyase ahí a davidtrick.com.coaching. Usted va a ver ahí las distintas áreas y usted puede apuntarse, escoger el área que a usted le interesa. Y ahí mismo podemos empezar y podemos entonces eso, los temas, empezar a hablar. Dice aquí Dulce, quiero poner aquí su comentario. Dice, ¿cómo es la consejería? La consejería de parejas es algo que lo hacemos por medio de, bueno, si está la persona aquí en el área, obviamente podemos hacerlo personalmente y eso sería muy bueno. Bueno, a veces lo que yo recomiendo es que primero la pareja hable, porque a veces la esposa, que muchas veces es la que está más interesada, tiene que hablar con el esposo. El esposo pues no quiere o quiere solamente ir a un terapista profesional. Yo no soy terapista, pero sí yo conozco mucho de estas áreas. Tengo herramientas y puedo yo hablar, escuchar, darle a usted o a su esposo. Consejo que usted le va a ayudar en una manera práctica, de una manera muy así, simple, sin mucho stress, sin mucho problema, sin tanta cosa. Ahora, si usted está lejos, por ejemplo, en otro país o en otro estado, podemos hacerlo por medio del teléfono, podemos hacerlo por medio de FaceTime, de Skype, de Facebook Messenger, que hay video. Pero eso es muy fácil en estos tiempos. Hay tanta tecnología. Simplemente usted va ahí, dulce, a ese teléfono y o puede usted llamar, digo, vaya a esa página davidtrick.com coaching. Ahí usted se apunta. Lo puede hacer por mes o lo que yo recomiendo, como decía, es por todo un año, 12 meses, una vez al mes. Usted puede entonces tener cada día o según su horario. Ahí hay un calendario en esa página. Usted dice lunes a las 7 de la noche o miércoles o weekends, como sea, según obviamente la gente trabaja, tiene mucho, tiene mucho que hacer, pero ahí tengo yo varias horas que yo puedo. Y entonces usted se apunta por su teléfono. Usted puede pagar por medio de PayPal, tarjeta, por medio de routing number, por medio de Apple Pay, por medio de como usted pueda y lo puede pagar. Y empezamos entonces a hacer eso para que empecemos ya con el programa, a ayudarle a usted, sea como usted sola o sea con su pareja, como usted quiera. Ahora, si son dos personas, entonces el precio ya es doble, porque son las dos personas. Esa para 25 horas es para una persona, pero está bien. Podemos buscar, como siempre, un precio bueno, favorable para usted, para que usted venga y tenga la ayuda que necesita y podamos hablar más que todo de lo que a usted le interesa. Lo primero que haremos en la primera cita siempre es preguntar qué es lo que usted necesita, cuáles son los temas que a usted les interesa, que usualmente los típicos son la comunicación, las finanzas, los niños, la sexualidad, la intimidad, la relación entre la pareja, el salir. Ya la esposa a veces, mucha gente con la cual yo trabajo, no se sienten ya así como amadas como al principio. El esposo tal vez pues trabaja o ya no le pone a la atención de antes. Muchas veces siempre puede ser las finanzas por el estrés y a veces hay problemas, tal vez verbalmente o físicamente. Y en todas esas cosas podemos empezar a hablar lentamente, siempre con la oración, en una manera cristiana, una manera de oración y de confiando en Dios, pero también con herramientas muy positivas y prácticas para que usted y su pareja puedan empezar a avanzar. Y como yo siempre aquí le digo, vivir una vida de gozo, viviendo en la calle, gozo, ya apartándose de la tristeza, el fracaso, viviendo la vida, gozo, viviendo en la calle, gozo, apartándonos de la vida, el fracaso, de la falta de comunicación y de la soledad, del suicidio, la depresión, la ansiedad y poder entonces avanzar como hombres y mujeres de Cristo, que queremos aquí vivir una vida de triunfo, de paz, de fuerza, poder levantarnos, poder levantar cabeza y hacer grandes cosas. Gracias a Dios, mi esposa y yo tenemos ya 23 años de casados, un matrimonio ya bello, de gozo, de amistad, de risas, de problemas también. Bien, claro, somos humanos, pero una pareja de que sabemos lo que es pasar a siempre pasar por momentos duros, pero agarrados del Señor y también en la parte de psicología. Ella tiene un maestrado, yo también estamos en eso. O sea que tenemos la educación y la habilidad de cómo poder ayudar a la gente de una manera práctica. Ella es muy práctica. Si usted quiere que ella también entre a la sesión, también hay un precio para eso. Pero ella puede darle también a usted consejos o si solamente yo, pues a veces creo que es suficiente. Yo le ayudo a usted como pareja, como dama, como caballero. Si es a usted mamá soltera o no es casada con su pareja, usted pues no se preocupe, porque yo he visto de todo un poco y pues ahora tenemos que ayudar a la gente donde estén, como estén. También sea, como dije, soltera o casada o no casada. A veces pues gente hasta que andan con dos, tres hombres y mujeres vienen a mi oficina y de ahí empezamos a sacar el rollo y empezar a ayudar a la gente. Pero quiero que también usted me pregunte a cualquier cosa. Tiene usted una pregunta. Dígame, perdón, aquí voy a hacer algo rapidito para que usted se sienta ayudada siempre en todo. Mi programa, como le digo, es algo muy bueno. Gracias, Dulce. Es algo que me encanta ayudar a la gente, ayudar a la gente de una manera práctica, sea por video, por FaceTime, sea por llamada, teléfono, sea por, pues sí, si está aquí en el área, obviamente aquí en mi estudio, aquí en Los Ángeles, en Long Beach, California, como a usted le guste. Y también hay varios temas. Ahora, si usted no quiere la área personal o en vivo, mi programa es en videos. O sea, tiene ahí usted en esa página, hay lugares donde usted puede apuntarse y usted puede entonces escoger cualquiera de estas clases que yo tengo aquí. Puede ser de empresor, de salud mental, para jóvenes, para parejas, etcétera. Y ahí usted puede escoger según lo que usted quiera los videos. Voy cada mes, estoy poniendo yo más y más videos para que cada mes usted reciba un video nuevo, para que usted sola en el carro, audio, usted esté en el gimnasio, cocinando en el carro, donde sea, usted pueda ir ahí aprendiendo, orando. Yo cada mes estoy haciendo más y más videos para que el contenido sea lindo, del cielo, con cantos, con oración, pero también práctico para que usted, su pareja, usted, su hijo, usted sola, ande en la cocina o ande en el trabajo, donde sea, en la noche, a las dos de la mañana, como a mí, pues me encanta consumir cosas buenas en donde sea, para que usted también pueda tener ese contenido en su vida. Déjeme aquí enseñarle también mi tacita gozo, usted quiere también tener una taza gozo, yo se la puedo firmar aquí auténticamente con mi firma y con mi propio logo. Usted puede también ir a mi página, davitrick.com, ahí donde dice Summer Sale, ahí tenemos unos precios muy buenos de verano, tenemos camisetas gozo, tazas gozo, tenemos también ahí toda clase de cosas para usted y su familia, para que se ponga esas camisas bonitas, no amarillas, así sonrientes, ahora que estamos con el sol, verano, tiempo de salir, de sentirnos vivos, sentirnos felices, ¿por qué no se pone usted una camisa vida gozo? Para que usted represente el gozo del Señor y usted ande ahí, cada vez que yo veo esta, pues a ver, cada vez que yo veo mi tacita y tomo ahí mi café o mi agua o mi jugo, me siento pues contento porque esa taza me encanta y también, a ver qué tengo aquí, mi gorro gozo y también tengo mi campanita gozo. Y también le invito a que usted vea mis programas gratis. Este programa es gratis, aquí siempre doy consejos aquí para que usted me conozca y tenga un poco como del ejemplo de lo que yo hago y lo quien soy. También tengo mi programa de radio que es gratis también, usted solamente vaya a davitrick.com, donde dice ahí podcast, o sea que es un programa de radio, un podcast, en su teléfono, en su Android, usted puede oírlo en página web, usted aprieta un botón y usted puede escuchar el audio de estos temas, hablando de las mismas cosas de la área para jóvenes, para consejería, para emprendedores, todas esas áreas. Yo siempre doy en inglés y en español programas gratis para que usted pueda empezar a aprender y a sentirse más poderosa y más feliz. Qué lindo, a ver, esos muchachos están allá afuera, tengo un cumpleaños aquí afuera, aquí al lado, así que estamos gozándonos aquí en este día también. Bien, pero esta noche estoy muy contento, me parece de que es un día muy lindo, me interesa siempre ayudarle. ¿Cómo está? Gracias por su sintonía, le animo a que comparta este video para que tal vez usted o su amiga pueda aprender más de lo que yo estoy hablando, tal vez usted no puede ahorita pagar o no tiene el tiempo o lo que sea, pero usted comparte este video para que su amiga, su primo, su tío, su abuela, hasta su perro, como yo digo, pueda tener una oportunidad de apuntarse a este programa. 25 dólares al mes es precio increíble antes del domingo, después va a subir a 40 dólares al mes, pero si lo paga por todo el año le cae todavía más barato, 50% off para usted y su familia si lo paga de un solo todo el año, 12 meses, para que usted ya tenga ese tiempo fijo, cada mes podemos hablar, podemos reunirnos ya fijo para que usted ya no tenga que andar pensando en eso y ya puede usted planear todos los martes a las 7 o los domingos a las 4 de la tarde o como sea, o sea, tiene esa cita ya puesta en su calendario y ya podemos entonces empezar a ayudarle a usted a vivir una vida de gozo, una vida de paz, una vida de triunfador, como dice la gente aquí, venimos a triunfar en todas las áreas, personal, en la carrera, en la área de finanzas, en la área de personal, de físico, nutrición y más que todo en la área pues mental, como pensar distinto cuando vienen los problemas, cuando viene la ansiedad, el miedo, cuando viene el problema con el marido, con los hijos, con la mamá, con el tío, la enfermedad que viene como latinos, tal vez hay cosas que nos afectan mucho porque somos pues gente tan amante, ¿no? Somos gente de corazón, somos gente muy sensitivos, yo así soy también, soy músico, artista, me encanta pues mi gente, mi cultura, pero cuando viene alguien así un poco enojado y o que me quiere como ofender, es duro, ¿no? A veces hasta hablar con la gente, a veces la vergüenza o los nervios o la ansiedad social o con la gente, una veces queda ahí como mudo, me pasa a mí, aunque tal vez usted no crea, pero me pasa a mí mucho, pero yo he aprendido muchas técnicas en cómo ir ahí venciendo la ansiedad, venciendo el miedo, venciendo esos bloques mentales que muchas veces nos agarran y nos sacuden y nos dejan en el suelo. Pero gracias por estar aquí, quiero simplemente dejarle ahí esos, todo este, este anuncio, por ahí está, para que usted vaya y se apúntese, ahí abajo está mi página web, davitrick.com, coaching, también mi teléfono, usted puede llamarme, dejarme un mensaje, yo la puedo llamar o un text para entonces empezar la conversación. Solamente usted, mándeme, llámeme ese teléfono, ese no recibe text, pero puede también por medio de Facebook, obviamente, usted mándeme un mensaje ahí por Messenger, si usted es mi amiga o mi amigo, y ahí empezamos la comunicación y empezamos ya a apuntarse. Pero lo principal es para que usted se apunte, para que esto ya con el pago esté ya centrado. Sin pago no hablamos, ¿ok? Porque si no la gente, pues no, no hace ningún compromiso. Así que no vamos a hablar si no hay pago, porque no es para mí, no es que yo ando buscando la plata, es más que todo para que la gente en realidad, pues, sea seria, porque si no la gente, pues, solamente, oh, sí, bla, 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 y nunca en realidad pagan. Y si no hay pago, pues no hay ayuda, porque si no, pues entonces todos quedamos mal. Pero sí, le animo, si usted ya tiene ese momento de decisión, no espere, este es el día de ayuda para usted. No siga con esa tristeza, con esa inquietud, de qué va a pasar con mi matrimonio, qué va a pasar con mi salud mental, con mi hijo, qué va a pasar con mi negocio, voy a poder avanzar, cómo yo voy a poder terminar mi escuela, tal vez yo quiero terminar mi libro, o ser una conferencista, hablar públicamente, cómo puedo yo desarrollarme en la parte técnica, en la parte así como este David, como otra gente que hablan tan fácilmente. Yo le puedo ayudar. Son las áreas de pasión en mi vida, de experiencia, de escuela, de entrenamiento, pero más que todo es de corazón. Me encanta ver a la gente y ese programa aquí, Vida Gozo con David Trigueros, vamos a empezar a hacerlo más y más grande, porque creo que ya es tiempo en este verano 2018 de empezar a explotar esta vida gozo, este planeta gozo, gozolandia, viviendo en la vida gozo, tener ya más gente así, tipo, pues programa así de esos bonitos, así. Mi sueño sería como el famoso Piolín o como el increíble Don Francisco. Le digo de corazón que mi sueño sería ser como Don Francisco, tener un programa así que en un estudio con 300 personas y tener invitados, chistes, música, gozo, parte espiritual, ayuda financiera, ayuda para las familias, para el joven, tener parte como siempre musical y dar a la gente la parte también técnica para aprender cómo hacer todo esto. Y ese es mi sueño, ser el Don Francisco de los 2018 o 2000, por estos años, para que la gente de esta área aquí de Los Ángeles o de donde vivan, vengan para acá al estudio, no sé dónde, aquí en Long Beach o en Hollywood, para que podamos tener un estudio y un programa bello, para que la gente se sienta bien, le ayudemos para que la gente venga por unas dos, tres horas a sentirse bien, a gozarse, a reírse y a pasar un tiempo muy bonito. Pero gracias, mi querido amigo, comparte este video, me voy, pero no se olvide de mí, estamos aquí para ayudarle, gracias por todo y hasta la próxima vez. ¡Adiós! It's the David Trigg Show, gozo for the whole family. Miss some of today's show? Get it on demand at davidtrigg.com